Buenas noches, buenas noches, buenas noches, qué clase de honor tener en el rinconcito de 3D Café a alguien de nuestra tierra que se ha convertido en uno de los influencers más importantes de la noche a la mañana. Señoras y señores, Marlon el Guapo Natural. Aquí estoy contento. Todavía no estoy. Todavía no te lo crees. No me lo creo que estoy comenzando por revetir. No, 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 todavía no te crees que eres Marlon el tipo ahora mismo más importante. Mírame, mírame que tiene ojos para mirarme, mírame. Relájese, está en su casa. Usted ahora mismo, usted es más importante que yo. Si tú no estás ahí, ¿a quién yo entrevisto? A nadie. Entonces, ¿quién es el tipo? Marlon, Marlon, ¿qué? Marlon Guapo Natural. Apellidos normales tuyos, ¿te vas a dejar así, Guapo Natural o tú no tienes apellido? Marlon David Boriano Torrientes. Marlon David Boriano Torrientes. Marlon, no me vas a virar a mí en toda la entrevista, ¿no? Mírame a mí, coño. Mírame a mí que te veo robando cámaras. Relájese, está en su casa. Es mi hermano. Pero te veo cogiendo el vidrio ahí, coño. Mírame a mí. Mírame a mí. ¿Cuántas entrevistas te has hecho? Con alta, más no son dos. Dos entrevistas. Marlon, cuando te dijo Damián que yo te quería entrevistar para el canal, ¿tú sabías quién soy yo? Yo sabía que yo iba a ver a una persona que se llamaba Roberto. Pero en verdad yo no sabía quién era Roberto. Pero lo veía por este episodio. ¿Y qué has visto mío? ¿Los chistes, los shows y eso? Los chistes. Yo tengo en mi casa un disco que tiene todos los show tours en Vía Azul. Ah, lo que ponen en Vía Azul, en la guagua de Vía Azul. ¿Qué otros cómicos cubanos te gustan así? A mí me gustan Pán, Ciro, Pepito. Ah, los amigos de Pepito. Los amigos de Pepito. Muñi, Muñi. Ahí, el negro pega con todo. El negro pega con todo. Está informado, está en talla. Bueno, mira, te voy a decir algo. En este escenario que está aquí al frente se presentan todo eso. Tú me lo vas a decir ahora el día que te dé la gana de venir. Y tú te vas a subir al escenario con el que te dé la gana de subirte. Fíjate, privilegio que te voy a dar. Vas a subirte con ellos ahí, vas a decir lo que te dé la gana. Y el público del Tres de Café va a ser tu público. Te voy a ser sincero. Desde que vi lo primero tú y yo en las redes sociales, me resultaste muy simpático. A pesar de que eres guapo, eres muy simpático. Tú eres una persona que cae bien gratis. ¿Qué edad tienes, Marlon? 26 años. 26 años. ¿Y estudiaste hasta el noveno? A ver, yo estuve en una escuela especial que se llamaba Martí de Corintia. Y de ahí pasé a la otra escuela porque le cogí rechazo. Y ahí tenía una maestra buenísima que se llamaba Mar del Raíta. ¿Buenísima que era buena maestra o que estaba buena? No, no, no. Que era buena maestra. ¿Y estaba buena? No, buena maestra. ¿Y no estaba buena? No. Para ti cuando está buena, una erva, ¿qué tiene que tener? Para tú decís yo, esa erva está buena. ¿Qué tiene que tener? ¿Para mí? Sí. ¿Cuerpo bueno? ¿Y cuál es un cuerpo bueno para ti? Por ejemplo, la de pendiente a mí. Dime, ¿esa qué pasó para allá? Eso está buenísimo. Te voy a llamar a otra. Mira, esa se llama la erva. ¿Cómo? Vamos a ir de acá. Abuelito, ven acá. Ven acá. Abuelito. Sí. ¿Qué pasa usted? Sí. Mírame, mírame. ¿Qué gola hace él? No, no tengo que mirar más. Está bien. Te voy a traer la última. Te voy a traer la última. Buena, buena, buena. Buena. ¿Te cuadra? ¿Cualquiera te cuadra? No, cualquiera. ¿Cuál es la que te cuadra? La que está conmita atrás. ¿La primera? No, la otra. La que está conmita atrás. ¿La que está metida para atrás? Esa es la que te cuadra. Ven acá, Diana. Conozca a Marlon, Marlon. Pregúntale cómo se llama. ¿Cómo te llamo? Ya ya. Escuchamos. No quiero ver. Tocas el teléfono. Puedes salir. Tienes ego y eso. Puedes invitarme. Ya. Yo soy íntimo después, ¿no? Pero ya sabe que es la que clasificó. Marlon, se enteró un amigo mío que está aquí en Cuba. Que tú estás aquí. Un socio mío que te sigue por las redes. Que es dueño de una joyería en Miami. Se llama Yancy Joyería. No sé si lo has oído. Hay muchas joyerías en Miami, ¿no? Yo te he visto anunciando alguna y eso. ¿Te pagas por eso o tú lo haces para tirarle un cabo? No, yo nunca lo hacía. ¿Nunca has conocido ningún dueño de ninguna joyería? Mira para eso, te tengo una sorpresa. ¿Y esto que tienes puesto, Marlon? Cuéntame esto. ¿Se puede tomar? Cuéntame. Eso me lo regaló la gente de la página por el juego. Por el juego. ¿Y es oro, Marlon? No. ¿Qué? Enchape. Te voy a decir algo. Mi amigo, te ha traído un regalo y quiero dártelo personalmente para que tengas tu primera cadena de oro. Siéntate, Yancy. Yancy, enséñale lo que le has traído a Marlon. Una gaganita de oro. Esa sí es oro de verdad. Así que... Italiana, Franco Lin. Oye, italiano, mira lo que tiene ahí Marlon. Fuego con todo el mundo. Un pequeño detalle con Marlon. Que con su guapería natural está conquistando los corazones de todos los cubanos. Gracias, Yancy, mi hermano. Gracias. Tienes que cuidarte por la calle ahora. Tienes que cuidarte por la calle porque ya esto se es oro. Ya que te lleven esto, no, pero ya esto se es oro. Está coronando Marlon. Está coronando. Mira, mira cómo está quedado. Entonces, mira, ahora puedes dejar esta para la playa. Si hay algún loco se trata de arrebatar la cadena. No es que te han arrebatado nada, Marlon, ¿no? Nadie se atreve a eso. ¿Cuántas veces estás fajado? ¿Cuántas has ganado? ¿Tres veces has ganado? ¿De las primeras veces has ganado ustedes nada más? Entonces, ¿la demás qué? ¿La demás? Sí. ¿Para la historia? ¿Para la historia? Ya, para el récord tuyo. Pero te respeta. Ok. Yo te voy a un consejo. La guapería esa que tú tienes ahora la vas a usar en función de ser el más guapo de las redes. Sí. Yo ahora lo soy. Ah, ya tú lo eres. Ahora mismo, ¿quién tú crees así que te puede estar haciendo sombra en las redes en Cuba? Alguien que te puede estar haciendo sombra. ¿Sombra? Sí, que piense que tiene más seguidores. Que tú, que piensas que lo conocen más que tú. Hay alguien así que... Sí. ¿Quién? Un petín. ¿Y qué tú crees de eso? Que como yo. ¿No hay nadie? No hay nadie. Eso es lo que es. Ya. Entonces, ¿no coja lucha? Yo estoy en luna. ¿No coja lucha con eso? El que en vez de ahorro más, él se la coja. La tumba lo que es de cartón. Vamos a reír de un rato, pasala bien y más. Esto se va a comer en la tumba. No, en la tumba no, pues se lo roban en el cementerio. ¿Tú no sabes? En el cementerio ahora en la caja y se llevan en la cadena. ¿Tú no te van a sellar? Ah, ¿tú te van a sellar? ¿Cuando tú te mueras quieres que te entierren o que te quemen? ¿Los famosos muevos entierran y los de sellos? Que si sellan la tumba, ¿tú no sabes que aquí vienen por la madrugada y le quitan el sello? Y te llevan todo lo que tienen puesto. Mejor es que te quemen, que te cremen. No, no, no. ¿Tú sabes lo que es cremarte, no? Que te den candela y se convierten en ceniza. Ah, sí, no. ¿Tú sabes que a un pirareño le dijeron cuando te mueras, ¿qué quieres? Que te entierren o que te cremen? Y dicen, no, no, que me entierren porque que me cremen, eso duele mucho. Pero eso no puede, Tom. Claro, si estás muerto. ¿Tú no sientes nada? No. Así que da lo mismo que te quemen como que no te quemen. Así mismo. Y tú eres guapo, guapo, ¿verdad? De caminar por un cementerio por la madrugada para esto y eso. ¿Seguro? Eh, no, no, sí. ¿Dónde se hace la caja de muerto en el capinterio? Coño, pero la verdad que sí, que yo no voy a caer. Es que se me había olvidado que tú trabajas en eso, Marlo. La caja de muerto. ¿Verdad que tú trabajas en una capinteria? Yo duermo dentro de la caja. ¿Eh? Tú duermes dentro de la caja de muerto y no te da miedo. Con culpa mía. Se quedó invadido un custodio de las funerarias que está en pata catálica. ¿Por qué? Porque iba a cargar la caja y no se había dudado adentro. Ah, porque cuando te vio, cuando abrió la caja, tú estabas durmiendo. Pero tú te acostaste para joderlo o... No, no, yo me acosté. ¿Y te dormiste? Para dormir, esa gente me llevaron para allá en el carro. Ah, yo no sabía que tú estabas dentro de la caja. No te puedo creer, Marlo. A ver, tú te acuestas en la caja. A ver, acuérdate ahí como tú te acostaste en la caja. Acuérdate ahí. No, Marlo, por favor. Marlo, Marlo, por favor, yo lo voy a hacer. Espera un momento, espérate. A ver, espérate. Así es porque así acuer... Es que así entierran a los muertos. ¿Era que tú te acostaste dentro de una caja así? Cargan la caja, se la llevan para allá pensando que la caja estaba así. Cuando el papo le abrió la caja... Ya me despecé. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. En el canal de Rojetik. Se carga súper, súper rico. Dale a la campanita y suscríbete a mí.